Salgo a pasear, llueve y al mirar te veo a ti Que con alguien vas, alguien que quizás llegue A lograr tu gran amor, que no es mío ya Estas lágrimas que ves son falsas como fue tu amor por mí Es el agua que al caer me moja más y más Y brilla así, cuando de llover teje Seguirán mis lágrimas, pero entonces tú ya no me verás Ya no me verás y podré llorar Estas lágrimas que ves son falsas como fue tu amor por mí Es el agua que al caer me moja más y más Y brilla así, cuando de llover teje Seguirán mis lágrimas, pero entonces tú ya no me verás Ya no me verás y podré llorar Y podré llorar Y podré llorar Fino hot Y podré llorar Y podré llorar Precios